¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video chicos Como les había dicho ayer en el live pues les tengo ya preparado las notificaciones pues para el mes de noviembre chicos Ya se acabó casi el mes, estamos 26 a pocos días de Halloween Ok chicos ya, vamos de una vez pues con las notificaciones Ok, veamos, pues dice a principios de noviembre anunciamos la copa KC Ok, primera fase a partir del 2 de noviembre hasta el 12 de noviembre chicos Tendremos ya como 10 días Luego vamos a pasar a la segunda fase en la cual pues empieza el 10 y hasta el 12 que solamente 2 días chicos Y bueno dice lucha contra todos los duelistas del mundo pues para convertirte en el mejor Ok, luego tenemos el bingo de misiones con la guía turística Completa el bingo de misiones de la guía turística pues para obtener recompensas Ya saben gemitas que nos hace falta chicos y pues cartitas Y luego tenemos un duelista legendario exclusivo de evento que va a aparecer en el portal chicos Ya para los que no lo hayan tenido, no lo tengan pues acá aparece otra vez el abuelito Dice tanto los jugadores nuevos como los que no hayan podido desbloquear al duelista legendario exclusivo de evento Podrán desafiarlo y desbloquearlo en el portal La duelista ¿La duelista? Añadido al portal es abuelo Ok Dice esto es la oportunidad de obtener la habilidad el gobernante prohibido ancestral para los duelistas que aún no la tenga Chicos esta habilidad solamente se obtiene acá con esto, con el evento Luego nos pasamos para mediados de noviembre y tenemos a Selena La chica de la dimensión de fusión Chicos dice obten objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento Desbloquea a Selena y consigue cartas de recompensas nuevas Y su habilidad nueva alivio de luna luz Les voy a mencionar un poquito sobre esta habilidad chicos Pues para que así rapidito como para que se vayan enterando de que cosa es La habilidad chicos de luna luz es de que consiste en cada uno de los siguientes efectos Solo se puede usar una vez por duelo y no puedes activar los efectos del monstruo que enviaste al cementerio Ni de cartas con el mismo nombre Dice manda un monstruo luna light en tu mano al cementerio Y cambia un polimerización en tu mano por una luna light fusión Y luego el otro manda un monstruo luna light en tu mano al cementerio Y envía un monstruo luna light desde tu deck o deck extra al cementerio Esa pues es la habilidad chicos Luego dice la dimensión de sincronía no es ningún reto para mi Circuito de misiones tenemos en curso a mediados de noviembre Dice completa misiones y corre por el circuito Ya saben obtén recompensas como gemas Gemas chicos gemas de los cuales necesitamos Y cartas Luego nos pasamos a finales de noviembre Y pues uh vaya obtén un duelista legendario Otro duelista se nos viene chicos Dice obtén cierto personaje Obtén objetos bueno lo de siempre no Exclusivos del evento pues para desafiar al personaje del evento Y su frase es sabes que te quiero Y pues chicos obviamente tenemos aquí a este chiquito Que es Roakasidi que es del mundo 7 Osea que se nos viene un personaje mas para el formato Rushdale Luego nos pasamos a la expedición de duelo Ya saben avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como gemas y cartas Luego tenemos un festival GR en curso Que es Goja Rush Dice primera fase empieza el 30 de noviembre Uy casi a finales ya Bueno si a finales Hasta el 10 de diciembre chicos Y su segunda fase dice que es del 8 al 10 Que bueno también son solo dos días igual que en la copa que se Dice el evento JCJ de Rush Duel Festival Goja Rush Festival GR se inaugurará a finales de noviembre Ok entonces ya tenemos dos casis chicos Osea la primerita que empieza ya casi casi ahora Y pues ya para los Rush Osea si no pudiste en el Speed Duel nos vamos al Rush Y bueno luego tenemos el Bingo de Misiones Otra vez de la guía turística Dice completar el Bingo de Misiones Y ya saben para obtener gemas y pues cartitas Y pues acá nos menciona que los eventos mencionados más arriba Habrá campañas, cartas nuevas y actualizaciones de varias funciones Ok chicos ya saben que cuando vayan saliendo pues estos eventos Yo voy a estar informándoles sobre las cartas nuevas Ya sabemos sobre la habilidad nueva de esta De esta chica Selina y pues de los Luna Luz Chicos de los Luna Lai Así que preparen sus cartitas Y pues ya saben tenemos un nuevo personaje que es del mundo Cens Chicos eso sería todo por el video de hoy Un video relativamente cortito Así que no olviden dejar su fuerte like Si eres nuevo no olvides suscribirte para recibir más videos de Mua Y chicos recuerden que voy a estar haciendo directo Mañana Si a las 7 y media más o menos de la noche Horario Perú chicos Así que los espero a esa hora para que me vean Como otra vez sigo aprendiendo con el de Blue Ice Chicos cuídense mucho No olviden comer frutas y verduras Y tomar aguayo Bye Bye